Vemos lo que está sucediendo con el COVID, el aumento que está pasando con el COVID y hay personas que no le importa eso, no le importa, creen que eso es un disparate Yo quiero decir algo sobre el COVID No, tenemos una exclusiva ahora Mira, tú sabes lo que pasa, es decir, excusame El foco de contaminación en Santo Domingo ahora, lo que nosotros teníamos Espérate El Santiago El Santiago, o sea, va caminando por ahí Lo que nosotros teníamos al principio, nosotros fuimos la provincia que se desarrolló el virus por la inconsciente de muchos de nosotros Pero cuando nosotros estábamos así, a nosotros no nos querían en ningún lado De San Francisco Entonces, están llenando los sitios de aislamiento Mira lo que pasa en esto, aquí mismo también están llenos casi Van para eso De personas de otros pueblos, no es que nos atraigan, porque nosotros somos humanitarios No somos igual que las otras personas Pero tú te acuerdas en Castillo, que a ti vas a quemar una ambulancia Quiero que tomen eso en cuenta ¿Qué pasa? Tal vez Dicen que el coronavirus, algunas personas no tienen síntomas Asintomáticos Asintomáticos, por ejemplo, jóvenes y cosas así, son la mayoría que no les pasa con eso ¿Qué pasa? Mira el cafecito Gracias, gracias a nuestro hermano Jorge Este fin de semana Este fin de semana Estuvo en San Francisco de Macorís Jaraca Kiko Vamos a ver si ponemos el video Estuvo el fin de semana Jaraca Kiko Bobo Bobo Y armó un desorden y un tapón en esta calle Miren señores, eso tenemos imagen exclusiva Grabando un video Y miren como había Súbalo, súbalo, súbalo Una aglomeración de personas Sí, pero eso no es nada, están grabando su video Neto, pero tú no estás viendo la gente ahí Neto Danilo andaba en caravana Pero Danilo andaba en caravana Si Danilo lo hizo mal y eso está mal Entonces tú vas a estar de acuerdo con eso Eso no, mamá Eso es un muchacho también Sí, ajá, claro Porque ellos Como no son personas vulnerables Pero sus familiares sí son vulnerables Miren, miren ahí Ahí está Pero ojalá Jaraca Kiko Ese que canta Y los bobos son míos Míos, míos Me dan el dato Me dicen que fue Jaraca Kiko Que armó Grabando un video Ese tumulto Aquí en San Francisco Yo veo gente con su macarilla Yo estoy viendo mucha gente Con una macarilla Algunos Yo veo Mira otra Mira, mira, mira Mira ese sí, macarilla Ve macarilla Ve, todo el mundo tiene macarilla Ajá, y ese, y ese de los lentes Mira de los lentes, Neto Y ese Y ella Mira, mira Doña, oye Señora Mayor Ahí Mira Mira, mira Esa es una macarilla Un viejo Ponme una caravana Danilo Eso es de No sé de quién es la culpa Yo lo que siento Que eso estuvo mal Usted tiene que llamar A la autoridad de salud pública A usted Hacer un llamado Suélteme el rapero Y suélteme Yo no he dicho que el rapero Tiene la culpa No, no, usted dijo Jaraca Kiko Yo dije que Jaraca Kiko Hizo un video Hizo un video Y las personas llegaron Y las personas llegaron ahí Mira, pero Neto Mira a los niños, Neto Entonces Niños de padres Entonces el ministro de educación Pide Entonces el ministro de educación Pide Mira, mira el muchachito Mira, pero mira el muchachito Miren El ministro de educación Pide Mira, muchachita Demuévelo, devuélvelo para atrás Mira que niña Esa niña no puede salir Dale para atrás Mira, ve que muchachito ¡Wow! Que niño Más, se me lo mandó Por WhatsApp ese video Entonces ¿Qué pasa? Ay, ay, ay El ministro de educación Mío, mío El ministro de educación Neto Hablando en serio El ministro de educación Pidió Que hubieran clases presencial Semi presencial Un día sí Un día no Entonces Ya que las redes sociales Nos estamos quejando Por eso Y yo no estoy de acuerdo ¿Y esto? Porque hay muchas cosas más Que tú no puedes No es que ese es el problema Neto Porque si hay muchas cosas más Tú no puedes justificar Lo que está mal Neto Porque eso está mal Pero tú tienes que coger otro ejemplo ¿Pero qué otro ejemplo? Si eso fue lo que pasó Este fin de semana No, tú tienes que ayudar Mira, pero míralo ahí ¿No te gusta? Pero habla de la discoteca ya De Jremi No te gusta Pero que si no te gusta Amigo de nosotros Estás pidiendo canciones Oye De Movimiento 56 Que estaba ahí Neto ¿Cómo que se llama este muchacho? Que nosotros hablemos de eso De eso Se va a pegar Sí Que le agradezca Que le agradezca Que le agradezca ¿Por qué estamos hablando de eso? No, pero tú estás hablando Madre No, estamos hablando De la gente irresponsable De ahí Y de las autoridades Que permitieron eso Hay mucha gente con cédula Las autoridades permitieron eso Neto No, no, no Aquí nadie Somos locos No, Neto Aquí cada quien Tiene que cuidarse Aquí cada quien Tiene que cuidarse Ah Ah, pero tú Tú eres amigo De gente de la discoteca Podrías que hablan Los amigos de nosotros No lees Yo no puedo ir por encima Ah, pues tú me estás hablando Lo mismo ¿Cuál es mismo? Están prohibidos Eso no está prohibido La aglomeración La aglomeración está prohibida No tuviera la policía ahí ¿La policía no hizo nada? No, no está prohibido No, 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 no No, 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 no No está prohibido Lo que está prohibido Que llegue a la autoridad No, no, no La policía tiene orden De no De evitar La aglomeración Ah, pues serán igual Ayer fue entonces Ah, pues tú estás diciendo No será Atención general Atención general Serán Ayer estaban de vacaciones La policía Porque eso se ve aún lejos Deja que esos muchachos Es que no es los muchachos Neto Que ellos graban su video No está mal Lo que está mal Es que las autoridades Permitan la aglomeración Pero que Jaraka Kiko No nos llamó A la Junta de Vecinos Ni a nadie Pero que Pero que no es Jaraka Kiko Es que ¿Y quién es? ¿Por qué tú dijiste quién fue? Las autoridades Neto Ah, por las autoridades Lo que pasa es que Tú estás diciendo Que Jaraka Kiko Grabó un video Te estoy dando la información Completa Pues tú estás diciendo Todo Porque además Nos fue Jaraka Kiko Y el otro muchacho Yo no sé ¿Cómo se llama? Ah, que tú no sabes Pero dile el nombre Jaraka Kiko Pero dile el nombre tú Yo no te lo voy a decir Ah, pero que Apóyalo Apóyalo Pero que ¿Quién es? Bueno, apóyalo Bebé Apóyalo Pero que ¿Cómo se llama? Para apoyarlo Yo no sé Yo no sé Búscalo Ahí tú eres Tú eres la información Yo quiero Atención Los muchachos Para que tú veas Como yo lo apoyo Los muchachos Que salieron grabando Con Jaraka Kiko Vengan al programa Mañana Los muchachos Que grabaron ahí Para que ellos No expliquen ¿Eh? ¿Ves? ¡Ah! ¿Ves cómo te lo puse ahí? Ya oyeron Ah Atención Un llamado A los jóvenes Que grabaron el video Con Jaraka Kiko Tú dices que son Uno de aquí De San Francisco Que Gracias a ese video Hubo esa aglomeración De personas ayer Que las autoridades No hizo nada Espérense Quien está llamando Por favor Los jóvenes Que vengan mañana Aquí al programa Y que den su explicación Del por qué Se permitió Esa aglomeración Esa aglomeración La gente Y la autoridad No lo va a decir No la autoridad La salud pública Neto Pero que yo lo estoy diciendo Tú me estás Escúchame Neto Tú me estás saboteando Neto Tú me estás saboteando Oye Escúchame mi amor Mira Hello Buenas Hello Gracias Gracias hermano Gracias Gracias hermano Vamos ahora Atención aquí Enfóqueme Las autoridades Un solo Génesis Llama a las autoridades Sí Personas que iban a grabar El video Punto No debió permitir Ese grupo de personas Aglomeradas Ahí Sabiendo la situación De la que está pasando Ahora mismo Así es No por ellos Así es Vuelve y digo Ellos no le dan mente Son jóvenes No le dan mente Pero que son Las personas vulnerables Que tal vez sean Familias de ellos Como abuelos O niños Que es lo que uno Tiene que pensar Y padre irresponsable Que hay niños chiquitos También Hay muchachos chiquitos Ahí Padre irresponsable Sí Se coge Invitemos a los muchachos Que vengan Sí Ya ¿Eh? Atención Para que después No digas que yo No apoyo gente Lo estoy diciendo Para que después No apoye gente Escríbeme a mí Escríbeme a mí Que él se atreve No escucha el teléfono No, no, yo no Escríbeme a mí Escríbeme a mí Escríbeme a mí Que es a su conveniencia No, no, no Cuando viene a venir No, tú sabes A lo buena Buenas tardes ¿Cómo está Néstor? ¿Cómo está Génesis? ¿Todo bien hermano mío? La indisciplina social Arropó el país hace rato Hermano mío Date tranquilo Génesis Un saludo para Néstor Ahí En Manuel Teatro En Manuel Teatro Mío, mío De la parte alta Eso que controlan Esos muchachos Ahí arriba Emanuel, mi hermano No podemos estar de acuerdo Sabiendo que Existen personas Que son vulnerables Gente de esos barrios Señores Tenemos que evitar eso Hay que evitar eso Porque después Se le va a hacer Porque el gobierno Ahora no le está dando mente Porque quiere dejarle Todas las cuavas Las quiere dejar Para el próximo gobierno Señores La indisciplina Como dijo el caballero Que llamó Emanuel ¿Y quién pone la disciplina? La indisciplina ¿Y quién pone la disciplina? Nosotros No, no, no ¿Quién las pone la disciplina? Las autoridades Ah, pues entonces Las autoridades debieron Debieron buscar la solución a eso Porque claro No, como ya ellos se van No, no Y los papás Y los papás Son míos 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 Para que después Vuelvo y digo Atención flaco Para que me enfoquen aquí Para que después No digan que yo estoy Bailtando a los muchachos Que grababan ese video Atención Se va a limpiar Dale No, limpiar no La realidad Dale, dale Se lió Después piensan Algo que es falso Algo que es falso Yo no estoy En desacuerdo Que ustedes graben Sus videos Ustedes pueden venir Mañana aquí Aplicar la situación Que pasó Y todo Atención Lo que yo no estoy De acuerdo es Que se permitiera La aglomeración De personas ahí ¿Por qué? Porque esas personas Tienen abuelos Tienen personas Que tal vez sufren Tienen mayores Personas Que puedan sufrir De esa enfermedad Entonces Uno tiene que ser responsable Independientemente Que para uno Queda bien con el pueblo No, no, no Tenemos que ser responsables Así que ya ustedes saben No, yo vienen mañana Ellos vienen mañana Yo lo invité Y van aquí A dar su explicación Van a dar su punto de vista De cómo fue Es que usted no puede Ah, pues yo voy a matar gente O la gente mata Yo voy a matar Digo yo Es un decir Digo la gente Justificamos todos los malos Ah, pues el pere Me va a robar entonces El pere de robos Ey, ey, ey Estoy preguntando Ey, ey, ey Ay, qué pasó ahí Ah, ahí, ahí sí Ahí sí no, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ahí sí no Claro, porque queremos justificar No, no, fuera Fuera de coro Está mal La No Y oye Recuerda No, porque no puedo apoyar Y oye Y te voy a decir una cosa Y te lo voy a decir En el aire Te lo voy a decir Recuerda que ya tú eres Casi autoridad Oye, este hombre Por eso es que a mí la gente En mi casa no iba gente Y ahora hay los 3 y 4 Atención Señor, no le hagan caso No le hagan caso Miren, miren Cuando Yo no me estoy cayendo muerto Cuando Ale Díaz Escúchenme Cuando Ale Díaz Acecha Cuando Ale Díaz No estaba en el ayuntamiento Mi hermano Ale Díaz Ale decía cualquier cosa Hermano Y Ale Y Ale podía tal vez fallar En algunas cosas Después que estaba en el ayuntamiento Ale no podía toser Si tosía Y ya estaba mal Prepárate Que las autoridades Eso es parte del gobierno Dios me libre A mí Es un comodor económico Es un comodor económico Es un comodor económico Yo no quiero nada Que estén dando Ya el programa terminó No, mañana Hasta mañana Vamos a esperar a los muchachos A ver ¿Cómo que se llaman? ¿Tú sabes? ¿Tú no sabes? No, no Tú no sabes No, no Yo te estoy preocupando Yo no sé Yo lo voy a llamar ahora No, no, no Yo no sé ¿Cómo se llama? Pero dilo publicamente Neto Entonces el video Va a coger mucho view Y tú le vas a mencionar el nombre Vamos a mencionarte a Araca Porque no conozco Los demás muchachos El que te conviene No, no, no Que me conviene no Eso es Yo no lo conozco Dime tú el nombre No, no Yo tampoco lo conozco Ah No